Maluina toca nuestros sentimientos más profundos. Por eso, todos los años de la Municipalidad de Vicuña y Maquina conmemoramos esta fecha. La que no nos dejamos pasar por alto bajo ninguna circunstancia. A veces, con actos en la plaza, el mismo 2 de abril, cuando se cumplieron, por ejemplo, el vigésimo, el vigésimo quinto, el vigésimo, el vigésimo quinto aniversario. Y otras veces, venimos a centros educativos de nivel primario porque creemos que sembrar la causa de la vida en nuestros chicos es cosechar la conciencia del futuro. Es el futuro que necesita contribuirse desde la clínica, desde la reflexión, para que la memoria sea activa y permanente. Es por eso que para nosotros reunirnos en esta jornada tan particular es sumamente importante y envejecedor. Desde nuestro mismo lugar, siempre estamos en contacto con nuestros muchachos de Madrid. Organizamos ya dos puestos integrantes en los años 2016 y 2017, donde participaron más de 1.200 alumnos de nuestra ciudad en cada una de las elecciones de este evento. Por ninguna acción, la realizamos por obligación. Estamos convencidos que homenajear permanentemente a nuestros vendedores de guerra es un modo de activar los acontecimientos históricos para que nadie nos vea elijanos, sino de una actualidad permanente que nos lleva siempre a la reflexión. También sabemos que tenemos una deuda con los soldados. Sabemos que Vicuña Maquena debe tener un símbolo concreto, algo que lo pueda proveer, un monumento para los queridos veteranos. Es por eso que hoy puedo afirmar que la Municipalidad de Vicuña Maquena, a través de la Subsecretaría de Obras Públicas, ya tiene el diseño de lo que será ese monumento en honor a los veteranos y que dentro de algunos minutos vamos a compartir en imágenes de la obra de Juan de la Ciudad. Para finalizar, deseo dejar con un mensaje que todos los años hagamos el ejercicio de que este tipo de actos no se hagan por compromiso, sino por la convicción de que mantener viva la causa de Malvinas es mantenernos en pleno contacto con nuestra historia. Una historia que nunca debe ser estática, sino que nos lleve siempre al análisis y a la reflexión una y otra vez. Por Malvinas, ayer, hoy, mañana y siempre, muchísimas gracias. Saludos del intendente de nuestro lado. Gracias.